Soy verdadero cabello suelto con el pie libre y el cotón blanco Soy verdadero cabello suelto con el pie libre y el cotón blanco Soy color de la tierra, soy color de la tierra Soy infinito, tiempo redondo, cuenta larga, caña y punto Soy el pequeño, el campesino, por ser va madre ando sembrando Puño y palma, plomo y calma Soy color de la tierra, color de la tierra Soy verdadero cabello suelto con el pie libre y el cotón blanco Con el pie libre y el cotón blanco, árbol y selva, río, bigota, pico y pluma Soy color de la tierra, color de la tierra Soy infinito, tiempo redondo, cuenta larga, caña y punto, ojo y palma Soy color de la tierra, soy color de la tierra Soy el camino caracolito por donde quiera Yo siempre ciego, arco y flecha, punto y caña Soy, soy, soy color de la tierra Color de la tierra Soy el pequeño, el campesino por ser va madre Ando sembrando plomo y calma, puño y palma Soy, soy color de la tierra Soy el lapismo, la voz de abajo En sí misma, aquí adentro Canto y duda, canto y pena Soy color, color de la tierra Soy el lapismo, la voz de abajo En sí misma, aquí adentro, canto y duda, canto y pena Soy color, color de la tierra Soy el pequeño, el campesino por ser va madre Ando sembrando plomo y palma, pulmo y calma, puño y Soy color de la tierra Color de la tierra Color de la tierra Coro de la tierra Coro de la tierra Coro de la tierra